cómo vamos curiosetes curiosillos curiosillas del inglés cómo van las cosas con el inglés vais haciendo los ejercicios que os dejo en la descripción de los vídeos o estáis vagueando un poco porque está muy bien ver el vídeo pero hay que trabajar el inglés es constancia 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 trabajar trabajar y trabajar me dicen muchos alumnos otra vez ejercicios del pasado simple otra vez ejercicios del presente simple si otra vez hay que hacer una y otra y otra y otra y otra no os imagináis la de ejercicios que yo he hecho para conseguir dominar más o menos el idioma es complicadísimo si no trabajamos pero si trabajamos pues la cabeza nos hace clic y llega un momento que las cosas nos salen pues solas como la seda hoy vamos a ver present perfect y qué es esto del presente perfect pues atento muy atento coge lápiz y papel ponte la pila porque te lo cuento ya vamos allá el presente perfecto es el tiempo que en español traducimos como he cantado has venido hemos estudiado han comprado vale o sea que es un tiempo compuesto para qué situaciones lo vamos a utilizar lo vamos a utilizar cuando hablamos de algo que ha ocurrido en el pasado pero que de alguna manera sigue teniendo una presencia en el presente y esto qué quiere decir bueno pues quiere decir que o bien ha ocurrido muy recientemente por ejemplo esta mañana he desayunado digamos que el día de hoy no ha terminado de alguna manera es algo que ha pasado hace muy poquito aunque ya pasó bien o cosas que todavía tienen consecuencias en el presente bien por ejemplo me he dejado las llaves dentro de casa la consecuencia es que en este momento en el momento de expresar me he dejado las llaves dentro de casa todavía no puedo entrar si dijera me dejé las llaves dentro de casa te estoy dando a entender que bueno que sí que me las dejé dentro de casa pero ya conseguí entrar o sea te lo estoy contando desde una perspectiva mucho más lejana al suceso bien vale como lo vamos a construir bueno yo siempre digo que como es un tiempo compuesto tenemos dos palabras que forman el verbo por eso hay un presente y hay un perfecto que es un tiempo perfecto un tiempo completamente terminado y ese es el participio y que es el participio pues en los verbos regulares acaban en e de y en los irregulares la famosa lista de verbos irregulares que por cierto tenéis en el canal es la tercera forma la tercera columna de esos listados de verbos irregulares y en español es la terminación ha do ido he venido has cantado han estudiado tenemos por un lado el e han o a y por otro lado el estudiado venido cantado bien entonces vamos a tenerlo igual en inglés una parte en presente ese a hemos han que es el verbo haber parte del presente el verbo haber en presente simple como conjugamos el verbo haber en presente simple pues ya sabéis que es un verbo irregular y que todas las personas se conjugan con la palabra hab excepto el he el she y el it que lo forman con la s has bien y luego tengo la parte del tiempo perfecto ese ha do ido ese participio tercera columna irregulares o ed para los regulares que lo vamos a poner así ed para los regular verbs o tercera columna third column para los irregular verbs vale ejemplo si yo quiero decir he venido empiezo por mi sujeto yo ahora pongo el have en presente i have y luego venido es un verbo irregular me tengo que ir a la tercera columna me tengo que ir a la tercera columna es com came com i have com con o has lavado tu you verbo have en presente have lavar es un verbo regular es wash pues le añado la e de tu has lavado vamos a por la tercera persona con has si quiero decir el ha comido el ha comido pues voy a decir he presente simple del verbo have para he es has has comido es un verbo irregular la tercera columna de eat es eaten pues he has eaten he has eaten i have come you have washed he has eaten bueno esto sería la construcción es muy fácil solo tienes que acordar que hay una parte en presente que es el verbo have y una parte en tiempo perfecto que es el participio he de o tercera columna vamos a ver cómo lo usamos cómo hago la negación de este tiempo verbal y cómo hago preguntas con este tiempo verbal muy fácil aquí tenemos forma negativa yo tengo un ejemplo aquí que está en su forma positiva he estudiado esta mañana tengo que decir no he estudiado esta mañana pues bien necesito introducir la negación ese no y cómo lo voy a introducir pues no necesitamos ningún auxiliar no necesitamos ninguna muletita como el do el did no es necesario porque lo que vamos a negar directamente es el verbo have que es el que me está ayudando a formar este tiempo verbal esta es mi muleta este es mi verbo de apoyo y este es el que voy a negar como lo niego pues simplemente pongo aquí entre medias del have y del studied voy a poner not I have not studied this morning pero esto a la hora de hablar lo hacemos mucho más rápido y lo contraemos y entonces decimos haven't I haven't studied this morning mucho más fluido I haven't studied this morning I haven't I haven't en forma negativa studied this morning y ¿qué pasa con el has de la tercera persona? ese has funciona de la misma manera si yo tengo she has studied this morning lo que tengo que hacer es poner detrás del has Exactamente igual, detrás del has pondría el not Y a la hora de contraerlo me quedaría, en lugar de haven't, me quedaría hasn't Bien, mucho cuidado con un error muy típico que veo aquí Que es poner aquí una e, hasn't, no es hasn't, es hasn't, sin la e Porque viene de has con el not, no hay ninguna e, por ninguna parte, yo no veo es, así que no pongáis es Entonces, I haven't started this morning, oh, she hasn't started this morning ¿Y cómo hacemos preguntas? Ya sabéis, como siempre os digo, que en inglés no existe ese signo de interrogación que abre pregunta Necesitamos que algo nos indique que lo que viene a continuación es una pregunta Entonces, como no tengo ningún verbo auxiliar, ni do, ni did, ni nada que pueda colocar delante para abrir la pregunta Lo que voy a hacer es poner el have, que ya hemos dicho que va a ser mi verbo de apoyo En el principio de la oración, y así hago mi pregunta Yo aquí tengo, she has had, ella ha tenido, que en este caso ya sabéis que tener una, o sea, ducharse Ellos dicen tener una ducha She has had a shower Tengo mi presente de have y tengo mi participio de have Pues voy a colocar este has, que es el que está en primera posición Es el que forma este presente perfecto, lo pongo delante Y entonces, para hacer preguntas, voy a decir Has she... Y ahora, ¿qué viene? Esto ya lo he puesto Pues ahora viene el had Has she had a shower? O sea, que lo demás ya lo dejo igual Simplemente, esto de aquí lo he colocado delante Y entonces lo demás me queda igual Has she had a shower? ¿Cómo respondemos? Pues no hace falta que hagamos una respuesta muy larga Si, ella ya se ha duchado No, ella no se ha duchada Ah, duchada No, duchada no, duchado Pues simplemente decimos O yes, she has Porque en este caso nos pregunta por ella O no, she... ¿Y cómo hacemos la negación? Haven't o hasn't ¿Cómo es un she? Tenemos que decir hasn't No, she hasn't Y esto sería la construcción del present perfect Bueno, entramos en la parte divertida del tema ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a detectar Cuando usar un presente perfecto Y cuando usar un pasado simple Haremos un vídeo adicional Comparando los dos tiempos verbales Pero hoy nos centramos en el uso del presente perfecto Ya hemos dicho que es una acción del pasado Que de alguna manera sigue teniendo presencia En el momento de expresarla Y esto a veces pues es un poquito complicado de detectar Tenemos que fijarnos en si dice por ejemplo This morning Por ejemplo I have had breakfast this morning He desayunado esta mañana O si dice cosas como Today I've met Liza Today O today I've met Liza Hoy me he encontrado con Lisa Si no lo detectamos claramente Muchas veces en un porcentaje muy alto Tenemos indicators Indicadores Siempre que veamos alguno de estos indicadores Que os presento aquí Entonces vamos a utilizar un present perfect ¿Cuáles son esos indicadores? Pues vamos a ver ¿Qué significa el since? ¿Qué significa never? ¿Qué significa already? Just For Ever Y yet Estas palabras Estos indicators Siempre van con un present perfect Y lo vamos a ver muy bien En los ejemplos que vamos a ver a continuación Ya vimos cuando estudiamos el past simple I studied Es past simple Vimos que los indicadores de pasado simple Al ser una acción del pasado que ya finalizó por completo Suelen ser palabras como Yesterday Last month Last week In the 90th century En el siglo XIX In 1992 En 1992 In the past En el pasado Son indicadores de que tenemos que expresar Lo que vayamos a decir en pasado simple Pues indicadores de que tenemos que utilizar el presente perfecto Son todos estos de aquí ¿De acuerdo? Si no vemos un today Si no vemos un this morning Si estamos un poquito despistados Fijaros a ver si tenemos alguna de estas palabras Porque entonces Será en presente perfecto Lo vamos a ver con ejemplos para verlo clarísimamente Vamos a verlos Comenzamos desgranando estos indicadores con el SINCE y el FOR Que tienden a confundirnos mucho Vamos a ello SINCE SINCE equivale a desde en español Y siempre me marca un momento concreto Grabaros esto bien en la cabeza SINCE va siempre con un momento concreto Y siempre que veamos un SINCE o un FOR Voy a utilizar el presente perfecto Ejemplos Ejemplos I have lived in Spain since 1980 Digo SINCE porque en 1980 es un momento muy concreto Es un año Entonces digo que he vivido en España desde 1980 Momento concreto Lo mismo ocurre con esta oración donde digo She has played golf since she was a child Desde que ella era una niña pequeña Esto She was a child También es un momento concreto Porque ya no es pequeña El momento de ser pequeña pasó Entonces utilizo el SINCE Podría decir desde que se graduó Desde que se casó Todo eso son momentos concretos Y se utilizan con SINCE En cambio FOR Va siempre seguido de un periodo de tiempo Y aquí está la clave para diferenciar Cuando pongo SINCE y cuando pongo FOR FOR siempre va seguido de un periodo de tiempo Significa POR o DURANTE Por esto también nos confunde mucho Porque hay otra palabra en inglés que es DURING Pero DURING no va seguido de un periodo de tiempo DURING va seguido de un sustantivo DURING THE CLASS DURING MY HOLIDAYS No tiene nada que ver Así que FOR con un periodo de tiempo Ejemplo I have lived in Spain for POR o DURANTE FORTY YEARS FORTY YEARS es un periodo de tiempo Un periodo de tiempo de cuarenta años She has played golf for a long time A long time también es un periodo de tiempo Así que no puedo decir SINCE a long time Desde un largo tiempo No En español nos suena un poco raro, la verdad Pero a lo mejor lo colamos por ahí en alguna oración En inglés no podemos decir SINCE A long time es un periodo de tiempo Así que utilizo FOR delante Seguimos con los indicators Bueno, pues vamos con el NEVER y con el EVER NEVER y EVER Cuidado porque la posición de estos indicadores va a estar entre medias del HAVE y del participio Lo voy a colocar ahí en medio, ¿vale? NEVER significa NUNCA Y EVER significa ALGUNA VEZ Son como opuestos El NEVER ya está de alguna manera negando porque significa NUNCA Así que os pongo aquí un WARNING para deciros que el verbo, el presente perfecto, no lo pongo en negativo, ¿vale? Ya estoy diciendo que nunca he hecho algo Entonces no hay que decir NUNCA NO HE HECHO ALGO En español es igual Yo no digo YO NUNCA NO HE COMIDO ENSALADA No, YO NUNCA, y luego en verbo en positivo HE COMIDO ENSALADA, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo Este le he contraído Yo nunca he estado en Escocia Fijaos que el NEVER va entre el HAVE, que en esta ocasión está contraído Y el BEING, que es el participio ESTADO No digo I NEVER, yo nunca, como en español, y luego el HAVE BEING ¿Vale? Lo pongo en medio I've never been in Scotland Bien He has never driven a truck Él nunca ha conducido, en positivo, un camión Y el NEVER, entre medias del HAS y del DRIVEN ¿Vale? Vamos a ver el EVER EVER significa alguna vez Y lo vamos a utilizar para hacer preguntas Yo tengo en afirmativo este ejemplo que dice You have traveled to USA Tú has viajado a Estados Unidos Como pregunto ¿Alguna vez has viajado a Estados Unidos? Bueno, yo tendría que poner este HAVE aquí delante, ¿verdad? Y hemos dicho que el NEVER y el EVER Se colocan entre medias del HAVE y del TRAVLED Si yo coloco este HAVE en la parte de delante Me quedaría el HAVE y luego el YOU Y luego el EVER y luego el TRAVLED Pues así lo vamos a hacer Have you ever traveled to USA? Y entonces ya contestamos Yes, I have Or no, I haven't Seguimos con más indicadores Bueno, y aquí tenemos el ALREADY, el JUST y el YET ¿Qué significa ALREADY? ALREADY significa YA Y lo vamos a colocar también entre medias Del presente y del participio Ejemplo I have already, en medio, washed my hands Ya he lavado mis manos Solamente lo vamos a utilizar en oraciones positivas Porque para decir este YA en negativo Vamos a utilizar otro indicator I have already, already, madre mía, already Entre medias del HAVE y del WASHED I have already washed my hands, ¿vale? Luego tenemos el JUST YUST No decimos JUST YUST, ¿vale? JUST significa la expresión nuestra de Acabo de estudiar Acabo de bañarme Acabo de cocinar Es decir, algo que he terminado de hacer hace nada Cuatro segundos Entonces lo colocamos entre medias De nuestro presente y de nuestro participio Y decimos She has just arrived She has just arrived Ella acaba de llegar Tengo mi presente con HAS Porque es ella Y tengo el verbo en participio En este caso es un verbo regular Le añado ED Arrived Bien Y luego tengo el yet El yet es muy sencillito Porque este es el único Que lo voy a poner al final del todo De cualquier oración que exprese con este indicador Lo voy a utilizar para negaciones y para preguntas No vamos a ver nunca un yet en oraciones positivas ¿Por qué? Porque en las oraciones positivas lo que utilizo es already Que es ya Cuando yet lo utilizo en oraciones negativas Equivale a un todavía Y como os digo, se pone al final Entonces digo I haven't Y aquí tengo mi negación Verbo en negativo I haven't studied Y al final del todo, yet Todavía no he estudiado Sin embargo, cuando lo utilizo para hacer preguntas El significado que adquiere es el de ya Igual que el already Que por eso el already tampoco lo usamos para hacer preguntas Y entonces voy a decir Have you finished Y al final del todo, yet Ya has terminado Have you finished yet? Contestación Yes, I have O no, I haven't Bueno Creo que os he contado todo lo que os tenía que contar del presente perfecto Ahora lo que toca es Practicar con los ejercicios que os dejo en la descripción del vídeo Os voy a poner ejercicios de La estructura, la construcción del presente perfecto Cómo hacerlo en afirmativo, en negativo Y en preguntas Pero también va a haber ejercicios en los que tendréis que decidir Qué indicador de los que hemos visto hay que poner Tal vez nos cuadra bien un already Tal vez nos cuadra bien un since Tal vez nos cuadra bien un for Pues no lo sé Pues habrá que hacer los ejercicios y averiguar si realmente Has entendido la lección No dudes en preguntar Aquí en los comentarios del vídeo Si te queda alguna duda Yo en cuanto pueda os lo voy a contestar Lo prometo Y nada A practicar A seguir aprendiendo Y si quieres seguir aprendiendo conmigo Pues nada Te suscribes Le tocas a la campanita Y así cada vez que suba un nuevo vídeo Pues el mismo YouTube te va a avisar Espero que te haya ayudado con este tema Y que hayas aprendido un montón Nos vemos muy prontito En la próxima lección Chao 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 Gracias.